Aliens, también conocida como, Alien 2, el regreso, es una película de ciencia ficción estadounidense, estrenada en el año de 1986. Es la secuela del filme de 1979, Alien, y constituye la segunda entrega de la serie cinematográfica del mismo nombre. La película narra el regreso de Ellen Ripley, junto con una unidad de infantería de marines coloniales, al planeta donde ella y sus compañeros de la nave Nostromo, se encontraron con una criatura alienígena hostil. Para Desesperación de la Fox, no fue posible programar pases de prueba debido a que la película no fue finalizada y editada hasta apenas una semana antes del estreno. Por suerte, Aliens, el regreso, funcionó de manera excepcional en la taquilla, y, a partir de un coste de 18 millones y medio de dólares, logró recaudar más de 85 millones tan solo en los Estados Unidos, y un total de más de 131 a nivel mundial. Este éxito fue refrendado con críticas muy positivas, siete nominaciones al Oscar, de los cuales ganó dos, mejores efectos visuales y mejor montaje de sonido. Los planes para una secuela de Alien, el octavo pasajero, comenzaron poco después de su estreno en 1979 pero, dichos planes se truncaron debido a un conflicto entre los productores de la cinta de Scott y la Fox, por el reparto de beneficios del filme original. Al final, Fox dio luz verde a una secuela, llegando a un acuerdo con los productores de Alien. Antes de aceptar repetir el papel de Ripley, Sigourney Weaver ya había renunciado a varias ofertas para secuelas que, a su juicio, no reunían los requisitos de calidad, y podrían haber dañado el legado de la cinta original. Weaver y la Fox no llegaron a un acuerdo y los productores pidieron a Cameron que rehiciera el guión sin Ripley, algo a lo que el cineasta se negó rotundamente, alegando que el cineasta de la secuela tenía que estar centrada en ese personaje. En resumidas cuentas, Weaver no solo fue aceptada por la Fox al final, sino que su salario ascendió a un millón de dólares. 30 veces más que en el octavo pasajero. El personaje de Hicks, interpretado por el actor, Michael Biehn, fue actuado originalmente por, James Remar. En un podcast, Remar admitió que su despido se debió a sus problemas con las drogas. Remar rodó hasta la entrada de los marines en el nido de los aliens, y algunas escenas en las que aparece de espaldas, fueron utilizadas en el film final. Cuando Cameron empezó con el guión, recibió una contraoferta, escribir Rambo 2, junto a Sylvester Stallone. Acudió a su amigo David Giller en busca de consejo, y este le recomendó aceptar los dos trabajos y abordar las tramas al mismo tiempo. Para diseñar las naves, se contó con Sid Mead, un respetado diseñador industrial que tenía en su haber, diseños de coches hasta cruceros, incluso pasando por termos y sillas de dentista. Acabó en la industria cinematográfica gracias a las pinturas de corte futurista que usaba para presentar sus productos. El rodaje se llevó a cabo en los míticos estudios Pinewood de Londres. Sid Mead creó toda la concepción artística de la película, desde los claustrofóbicos entornos industriales de la colonia, hasta el nido de los xenomorfos, siguiendo el legado del mítico H.R. Geiger. Incluso diseñó las armas de los marines, que eran una mezcla basada en el diseño de diferentes armas reales, y también creó el tanque APC, diseño reciclado de un remolcador de aviones. Algunos de los decorados no se desmontaron después del rodaje. Se aprovecharían poco tiempo después para ambientar la fábrica de productos químicos Axis, de la película, Batman, de 1989. Tal y como pasó con los famosos Tennis Knight que se auto enlazaban en la película de Regreso al Futuro 2, Rebook también aprovechó para sacar a la venta los zapatos que llevaba Ripley en Aliens, el regreso, bajo el nombre de Alien Fighters. Luego fueron relanzadas en 2003, 2016 y 2019, con el nombre de, Alien Stompers. Para la escena en la que la reina empala a Bishop, el momento tuvo desagradables consecuencias para Lance Henriksen. El yogur y la leche que Henriksen tuvo que expulsar por la boca, habían sido dejados cerca de unos focos, así que la mezcla que se llevó a la garganta tenía un desagradable sabor y le causó terribles molestias estomacales. La cara de terror de Bill Paxton cuando Henriksen le hace el truco del cuchillo es absolutamente real. Hasta ese mismo momento, el actor no tenía ninguna idea de que iban a rodar dicha escena. Sin embargo, luego de grabar ese día, Cameron no quedó satisfecho porque le pareció que la aceleración de la escena no quedaba plausible, por lo que optó por repetirla al día siguiente. Supuestamente, Henriksen llegó al set con resaca, y esta vez, sí que cortó levemente el meñique de Paxton. Después de los muchos problemas que tuvo el director con el equipo británico que lo consideraba un novato sin experiencia, otro gran obstáculo fue la composición de su banda sonora. James Horner sería el encargado pero, al llegar a Europa, Horner se encontró con que la cinta aún estaba sin terminar y que el rodaje y la edición se estaban realizando de forma simultánea. La solución que Horner encontró, fue la de pasarse tres semanas visitando los sets para poder empaparse del espíritu de la historia. En apenas unas pocas semanas, Horner creó, escribió y orquestó una de las bandas sonoras más reconocidas y aplaudidas de su carrera, y por la cual tuvo una nominación al Oscar. Pero harto por el trato recibido, no volvería a cruzar palabra con el director James Cameron, hasta que, diez años después, Cameron le llamó por teléfono a Horner para pedirle que se hiciera cargo de la composición de la que sería su obra más exitosa, Titanic. Al Matthews, quien en la película interpreta al sargento Apo Un, había servido en la guerra de Vietnam, siendo el primer soldado de color promocionado como sargento en la historia del ejército norteamericano. El proceso de selección para encontrar a Neut, la niña superviviente de la colonia, fue complicado, casi 500 aspirantes probaron suerte, pero todas, con experiencia en spots publicitarios, terminaban su frase con una sonrisa, algo incompatible con el personaje. Finalmente, el papel fue a parar a Carrie Anne, hija de un militar estadounidense destinado a una base cercana al lugar de rodaje. Ella se presentó casi por casualidad y era la única niña que nunca antes se había puesto delante de una cámara, y no lo volvería a hacer, pues Aliens, es su único trabajo como actriz, y actualmente se gana la vida como maestra de escuela. Durante varios meses, los actores se sometieron a un duro entrenamiento para ponerse a punto físicamente y aprender a manejar con soltura las armas. Aunque la película no se rodaría secuencialmente, Cameron comenzaría la filmación con las escenas de la nave Sudako, para aprovechar el ambiente de camaradería que había entre el elenco. También tuvieron que leer, Starship Troopers, la novela original de Roberta Hain Lane, ya que el guión de, Aliens, tenía múltiples referencias a esta obra. Los únicos que no se vieron obligados a realizar este entrenamiento fueron Sigourney Weaver, Carrie Anne, y Paul Risser, por la naturaleza civil de sus personajes. William Hope, quien interpreta al Teniente Gorman, también estuvo apartado del grupo, precisamente para reforzar la desconfianza de la tropa hacia su personaje. Y Michael bien, tampoco pasó por el entrenamiento, al incorporarse al rodaje una vez ya había comenzado. Una de las primeras tareas que tuvo que afrontar el equipo de arte de Aliens, fue la reconstrucción de la Narcissus, la cápsula de salvamento en el que Ripley era recogida al comienzo de esta secuela, ya que no se conservaba absolutamente nada del decorado original. Unas cuantas fotografías de rodaje y lo que se veía en el film de Alien, el octavo pasajero, fueron su única ayuda. Cameron puso mucho empeño en dar una pátina de verosimilitud a la naturaleza de los aliens, basándose en lo poco que sabíamos a partir de la primera película. Creó un ciclo vital inspirado en las colonias de insectos como abejas o avispas, con una reina ponedora de huevos, físicamente más grande que sus congéneres, y que en realidad era una sofisticada marioneta diseñada por Stan Winston. Son, unos zánganos, los llamados, Alien Warriors, similares al que acabó con la tripulación de la Nostromo en la primera película. Eran los encargados de proteger el nido y conseguir presas para exponer a los huevos, y los atrapacar de forma arácnida, que ponen los parásitos en dichas presas. Una teoría natural brillante, sencilla y eficaz. En 1991, James Cameron lanzó en formato doméstico una edición especial de la película que añadía varias escenas y 17 minutos al metraje original. Entre las nuevas secuencias estaba cuando el personaje de Burke, le comunica a Ripley la muerte de su hija, ya anciana. De hecho, la mujer que vemos en la foto es la madre real de la actriz. Otra escena, muestra el descubrimiento de la nave alienígena por parte de una familia de colonos en el planeta LV-426, y también se pudo ver la introducción de los robots sentinelas. A pesar de lanzar una versión extendida, hubo escenas que se filmaron pero que nunca llegaron a la sala de edición. Quizá la mal llamativa, sea esta escena en la que Ripley encuentra a Burke atrapado en el nido alien, y este le pide que lo mate. Ripley decide darle una granada y, una vez le ha dejado atrás, escucha una explosión. ¡Suscríbete al canal!